Más de 4.800 elementos, organizados en 69 contingentes, participarán el lunes 18 de noviembre en el desfile cívico-deportivo, que se desarrollará por las principales calles de esta ciudad y con el que Yucatán se unirá a las actividades para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Social Mexicana. La titular de la Coordinación de Actividades Protocolarias del Gobierno del Estado, Ana Silveira Cervera, informó que en coordinación con las Fuerzas Armadas se afina en los últimos detalles de este evento, que entre las innovaciones de este año se encuentra el área preferencial, que se ha destinado para que las personas con discapacidad puedan presenciar el derrotero. Silveira Cuevas señaló que para garantizar la seguridad de los asistentes al acto, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Municipal de Mérida, implementará un operativo de vigilancia, protección y vialidad con vías alternas para el tránsito vehicular, al tiempo que se reubicarán algunos paraderos de camiones, por lo que pidió a la ciudadanía estar al pendiente de la información que se brindará sobre ello. La ceremonia cívica dará inicio a las 7.45 de la mañana, con el listamiento de la bandera nacional en el asta central de la Plaza Grande, que será encabezada por el gobernador Mauricio Viladuzal, acompañado de las autoridades civiles y militares. Posteriormente, Viladuzal se trasladará al balcón principal de Palacio de Gobierno para dar la autorización correspondiente y comienza el despliegue de los contingentes en punto de las 8 de la mañana, precisó la funcionaria Notivision.